Se entregaron los certificados del curso de robótica dictado por la Escuela para la Innovación Educativa, dirigido a docentes del nivel inicial, con el lema Construyendo el camino hacia el pensamiento computacional. Cuando uno propone estas acciones, inmediatamente el sistema educativo acompaña, promociona y se siente muy gratificado de poder obtener esta capacitación que luego la va a volcar en los más de 4.000 niños que tiene el sistema educativo municipal. Obviamente, pensando que siempre la educación es lo que nos permite dar igualdad de condiciones para todos los niños que van a nuestros jardines de infantes y por eso siempre es una alegría poder contar con el recurso técnico de la Universidad Nacional y la predisposición del sistema educativo, generando una alianza estratégica que obviamente mirando hacia una ciudad 20-30 como ha sido el objetivo y que lo iniciamos allá al principio de la gestión, formulando siempre y ayornando y acompañando todo lo que nuestros niños necesitan. Nosotros hemos hablado ejes fundamentales que tienen que ver con el medio ambiente, con el tema de la tecnología, así que seguramente vamos a continuar avanzando porque son los pilares en donde hemos fortalecido, no solamente en el sistema educativo, sino también a través de las direcciones de servicios urbanos también. Y obviamente hay un abanico de acciones que tienen que ver con la oportunidad de que nuestros empleados accedan a un estamento universitario, formando también personas con capacidades, que es lo que la municipalidad necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!